¡Pobrecita! Y ahora le sigo toda la cumbia, papá Eso es lo que está hecho Eso es lo que está hecho Pues pobrecita Pobrecita Simón, ¿por qué? Bueno, pues muchas gracias a todos los que me estaban ayudando Para que mis palabras sean Trendy topic Como el Simón, ¿por qué? O el pobrecita Pero ahorita no vengo Para estar feliz Me necesito a confesar Porque comité un pecado Muy grande Que es robarme un chicle de la tienda Y es que ahora el puto No me quería feriar el de la tienda No me quería feriar No me quería feriar Llego que es un pinche padre Pues yo llegué ¿Qué onda? Y pues yo llegué Y le dije Oiga, señor ¿No me puede feriar una paleta y un chicle? Y me dijo No, mija No, pues aquí nos feriamos Entonces yo me cagué Es que a mí me va a feriar el pinche chicle Con su pinche madre Aquí me va a feriar el pinche madre Y no me lo perió Así que me lo robé Yo me lo robé Así que Yo no voy a andar haciendo con mamás Porque yo lo bajo de volada Y yo traigo el chicle Bien, padre Pero pues me siento mal Porque yo jamás en mi vida había robado un chicle Vamos Bueno, X de aquí traigo el chicle X, X la vida sigue Bueno, le voy a platicar A mí me caga A mí me caga Ir en el camión Y en lo que me voy bajando Y le acelera el camión Y me voy de chingado Para el piso Y todavía me dice Oye, mira, te caíste Y yo No, mamá No, si estoy Estándome como Se me calienta el solecito aquí en la tierra Hijo tu pinche Me caga Me caga Ay, también te voy a platicar una historia De Halloween En Halloween Aquí en mi casa Venían las pinduces ¿Y en la tuya? ¿Está venido, Dulce? Pues sí Sí Ajá Y pues venían las pinduces a mi casa En los Halloween Noche Ya no hay Halloween Ya sí Y vamos a dar un tour Por mi casa Para que conozcan más de las loquistenses ¡Gracias!